Hemos asistido a un gran fraude democrático, a un engaño, porque el Partido Popular en su primera semana lo que ha hecho es una enmienda a la totalidad a su programa electoral. Lo veníamos advirtiendo durante la pre-campaña, la campaña, que el programa económico del Partido Popular era imposible. Han estado ocultando una subida de impuestos y hoy, desde luego, se ha confirmado que lo que sospechábamos era una realidad. Porque el Partido Popular y el señor Rajoy dijeron una y otra vez hasta la saciedad en la campaña electoral que no iban a subir los impuestos. Y detrás de esta afirmación decían que bajar los impuestos permitía recaudar más. Y también quiero señalar que esperamos que el señor Rajoy dé la cara. Que un ajuste como el que han adoptado y las medidas que han aprobado hoy en Consejo de Ministros es un fraude a sus electores, un engaño a todos los españoles y cuanto menos debería de dar la cara. ¡Gracias!